Está para pedir Ramoncito Córdoba, se va señores el campeón de la patria argentina en cualquier categoría, hoy en los bastos y en Cimera, Ramón Córdoba se va a volver en el basto el 22 Corpo, ahí lo tiene el Ramón, si señores lo llame el campeón, hay tiempo de silenciar a los señores. Se frenaba el universo, se volvió el pico en el rastro y llámalo a Martín Castro pa' que le escriba algún verso, si es que puedo no me esfuerzo, que gane quien te va a ganar, yo solo voy a escuelear, porque para eso he nacido y a Villa Guay le ha cumplido y el aplauso entra brota.